Música Observe, critique y opine Nuestro correo terrenteria arrobalibertas.com.mx La libertad de expresión Está en Entérese Con Teodoro Rentería Música Seamos cuidadosos, seamos cuidadosos con el líquido Sobre todo pensemos en que hay muchas personas Que no gozan de él Cuidemos la puesta Vamos a hablar de cuestiones políticas En tiempos de transición política Nada mejor que recurrir al abrigo y la fuerza de la constitución Política y a las instituciones Esto fue un discurso Un señalamiento que hace el gobernador Marco Adame Vamos a ver en qué condiciones Y por qué lo dijo Nuestra jefa de información nos va a decir de qué se trata Marister, por favor Y así es, el gobernador Marco Adame Castillo aseguró que en tiempos de transición política Nada mejor que recurrir al abrigo y a la fuerza de la constitución política y de las instituciones Pues dijo que en la vida institucional la que permite a los ciudadanos la consolidación de los trabajos Que una comunidad realiza Para procurar esto, los bienes Para procurar, perdón, los bienes propios que permitan el mayor y mejor bienestar posible Esto lo dio a conocer el propio mandatario La noche de ayer tras acudir a la toma de protesta del presidente municipal Joaquín Roque González Cerezo Y ahí fue que el gobernador pues dijo que es necesario respetar la vida institucional y constitucional Donde se pueden encontrar ahí las respuestas para dirimir en paz y buscar respuestas al presente y al futuro de Morelos Pero esto fue lo que señalaba el mandatario La nueva fuerza de la constitución política y de las instituciones Es la vida institucional la que permite afirmar a los ciudadanos la consolidación de los trabajos Que una comunidad hace para procurarse los bienes propios que permitan el mayor y el mejor bienestar posible Es en la vida institucional y constitucional Donde encontramos la oportunidad para decidir y construir los proyectos que nos permitan el mayor mejor Es en la vida institucional y constitucional Donde nos encontramos el espacio El gobernador dijo que es necesario hacer frente a mesianismos y acciones al margen de la constitución Por ello convocó a quienes participan pues en este proceso electoral A respetar todo lo que marca la constitución política del estado de Morelos Esto reitero lo dijo durante la toma de protesta de Roque González Y ahí también expresó su respaldo al nuevo Edil Quien pues dará inicio a una nueva administración Perdón, dará continuidad a la administración municipal Más tarde el gobernador del estado acudió a la inauguración del torneo de golf Telmex Esto en el marco del 75 aniversario del club de golf Cuernavaca Y ahí reconoció también el interés de la iniciativa privada Por impulsar actividades que de alguna forma promuevan a la entidad Pero principalmente a la capital del estado Eso es el respeto Observe, critique y opine Nuestro correo Terrentería Arrobalibertas.com.mx La libertad de expresión Está en Entérese Con Teodoro Rentería Arrobalibertas.com